Martín, bueno, recorriendo la zona norte de la provincia de La Pampa, puntualmente ahora en Realicó. Sí señor, visitando a los amigos, a nuestros candidatos, a Celina, toda la expectativa en una muy buena elección. Y sí, la verdad que feliz de poder caminar de nuevo la provincia. Pasó la primera etapa, resultados disímiles en la provincia, aquí puntualmente, muy bien. Sí, había dos desafíos, uno era conformar el frente, que se logró, la sociedad nos está pidiendo que juntos por el cambio, vaya la redundancia, estén juntos. Se logró, no se logró la lista de unidad que todos queríamos, tuvimos que ir a internas, pero las internas fueron sanas, fueron limpias, transparentes, hay un ganador. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para darle a todos los pampeanos y a todas las localidades esa oportunidad de cambio. Se están viviendo momentos de mucha angustia, de mucha ansiedad, problemas económicos muy importantes. Hoy recién veníamos viajando, la inflación supera el 102%. Yo creo que es una responsabilidad de todo el arco político, pero sobre todo hoy de la oposición, de darle en mayo una opción verdadera a la gente, porque en muchos casos no da para más y, bueno, se están viviendo situaciones muy dolorosas y muy difíciles. Así que, muy confiados en nuestros dirigentes, en nuestros candidatos, de estar a la altura de la circunstancia y ofreciéndole, vuelvo a decir, a los pampeanos y en este caso a la gente de Relicó, una oportunidad distinta. Hoy le decía un amigo, bueno, justamente estábamos escuchando este tema, ¿no? Y decía que agarramos las tres cifras, una cosa increíble. Después de tanto que se habló, que se dijo, sabíamos que febrero iba a dejar números muy, muy complicados. La verdad que para quien vive de su salario, de su trabajo, se está poniendo muy cuesta arriba. Muy difícil. Nosotros estamos hablando de un modelo que para nosotros está agotado. Vos fijate hoy la pampa con gente que está trabajando, hoy hablamos con algunos matrimonios, que las dos personas trabajan con trabajos relativamente buenos, con ingresos buenos, y en el mejor de los casos están llegando a fin de mes. Ni pensemos en alguna persona que tiene un solo trabajo, o que hace la familia sola, una mujer, un hombre, o que tiene que alquilar. O sea, hoy, trabajando en blanco, laburando 10, 12 horas por día, prácticamente sos pobre. O sea, es una cosa que los pampeanos no estamos acostumbrados y no vemos perspectiva de mejoras. Se están haciendo algunas obras, el gobierno intenta vender como que la provincia es una isla, pero cuando vos salís a la calle y hablas con el vecino, el vecino te dice, no llego a mitad de mes, no, 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 o sea, te vuelvo a decir, en el mejor de los casos puedo comer. Ni pensar en algún esparcimiento, en comprarme algo, en salir. O sea, hoy la situación económica de la pampa no es buena, el pampeano lo sabe, y por eso es que te vuelvo a decir de la responsabilidad de los que van a tener una oportunidad en mayo de ofrecer algo distinto. Uno de los grandes problemas, obviamente, es la cuestión económica. El otro es la seguridad a nivel nacional, pero bueno, que nos atraviesa a todos. Bueno, ayer nada más, sabemos que presentaste un pedido para que el Ejecutivo de la provincia de La Pampa se involucre en la problemática de los estudiantes en Córdoba, los problemas de inseguridad que están sufriendo. De hecho, bueno, tenemos casos aquí incluso de jóvenes de Realicó que están estudiando, que los han asaltado, hechos violentos, a punta de pistolas, les han sacado celulares, han pasado momentos muy complejos en una ciudad que se caracterizó históricamente por ser el lugar para ir a estudiar. Y qué difícil para un papá hoy dejar a sus hijos en ese contexto. Ni hablar, la angustia de los padres que estamos a más de 600, 800 kilómetros, ustedes por ahí están un poquito más cerca, pero igual es terrible. Lo que hicimos es pedirle al gobernador y rápidamente hoy vimos que el ministro de seguridad se había comunicado con el ministro de seguridad de Córdoba, es llevar un poco de tranquilidad a todos esos padres que hoy no pueden dormir. Ciudad de Córdoba es fantástica, todos nuestros hijos se quieren estudiar a Córdoba, o a San Luis o a Merlo y a distintos destinos. Pero la verdad que Córdoba está elegido como prioridad y está desbordada en el tema de seguridad. Pero no escapemos a la pregunta que me hiciste anteriormente. También la Pampa está sufriendo inseguridad y no vemos una presencia del Estado. Nosotros como oposición le decimos al gobernador, y aparte es notable la ausencia de la policía en los controles. Recién ahora después de las internas en las ciudades como Santa Rosa, en Pico, se empezó a ver un poco más de policía, pero la verdad que era una ausencia total de la policía. Y el tema era la desprotección del vecino. Acá había muchos problemas en Santa Rosa, chicos apuñalados, la nocturnidad a la salida de los boliches es un desmadre, el tránsito, las carreras, las picadas en el centro de la ciudad, los escapes libres. O sea, nosotros lo que decimos es, te hacen creer que está todo bien y que hay un Estado presente, y cuando vos vas a lo concreto no hay un Estado presente. El vecino está muchas veces solo. El otro día una persona que se levanta muy temprano me dice yo no puedo dormir por las motos. Alguna mujer que tiene su bebé chiquito dice no puedo dormir porque me lo despiertan cada dos minutos. Entonces, la verdad que hay una ausencia muy importante del Estado. Y bueno, hay que aprovechar estas oportunidades, que son años electorales, es decir, a los gobernantes, a los que quieren ser gobierno, es decir, pónganse los pantalones largos porque no los vamos a votar. Ya los pampeanos, el año pasado, en el 21, le dijeron al gobierno de la Pampa, vos pensás que llevamos 40 años del mismo signo político, de que no está todo bien como nos quieren hacer creer. Y lo demostraron en las elecciones donde Daniel Cronenberg, donde Martín Maquieira, y Vicky Wallace, Marcela Colli hicieron una excelente elección y le ganaron al oficialismo, al gobierno, por primera vez en la Pampa. Bueno, si en mayo no se ponen los pantalones largos, no dan seguridad, no dan respuesta económica, no nos dan respuesta en salud, no empiezan a transparentar las obras, en qué se gasta, cómo se gasta, en hacer públicas las licitaciones, bueno, yo creo que está todo el escenario para que el pampeano diga que este modelo está agotado. Martín, hablando de temas de seguridad, uno de los temas eje en este momento, a raíz de lo que está ocurriendo en Rosario, pero bueno, que derrama a todo el país, es el narcotráfico, sin lugar a dudas. Siempre en la provincia de La Pampa se dijo, es una provincia de paso, no ocurre nada. La realidad va por otro lado, indudablemente, cada vez estamos viendo más consumo, más comercio de estupefacientes, incluso de drogas duras, aquí en nuestra provincia de La Pampa, y pareciera que no se está trabajando muy en serio el tema. Mirá, recién vengo de Pico, también una madre, tiene dos adolescentes, no sabe qué hacer, en la casa de enfrente, chicos no fumando, inyectándose a plena luz del día. La verdad que, te vuelvo a decir, no somos una isla, hoy la inseguridad, la droga, y otros problemas sociales, están a flor de piel. El tema que no hay que desesperar, el tema es cómo se soluciona. O sea, el tema es, ¿permitimos que se convierta en Rosario la provincia? O, tomamos ejemplos, donde se combate la droga, donde hay presencia del Estado, donde hay cámaras, donde hay prevención. Bueno, uno sueña como pampeano, esa provincia. La provincia donde vos podías vivir tranquilo, donde la droga no entraba. Bueno, pero eso es, control en las camineras, control en los aeropuertos, control en los vuelos privados. La droga entra por algún lado. Somos una provincia chica, con pocos habitantes. Si queremos que no entre, o queremos controlarla, lo podemos hacer. Si lo permitimos entrar, empezamos con estos problemas. Entonces, el mensaje a la sociedad, estamos a tiempo, la pampa no es Rosario, pero si lo permitimos, y permitimos que la droga, se meta en la justicia, se meta en la política, se meta en la policía, obviamente que después va a costar muchísimo más combatirlo. Entonces, ¿estamos a tiempo? Bueno, involucrémonos y pidamos un cambio. Sabemos que es un flagelo que tiene mucho poder económico, ¿no? Por eso está muy bueno esto que vos estás planteando. También la sociedad, creo que tiene que hacer un cambio de pensamiento, porque muchas veces nosotros reflejamos, por ejemplo, operativos, donde la policía secuestra, a lo mejor, a un grupo de chicos, algunos cigarrillos de marihuana, alguna bolsita pequeña, con algo de marihuana, y la gente, de alguna manera, defiende a los chicos, o minimiza la cuestión. Y la realidad, es que ese porrito, o esa bolsita de marihuana, es la puerta de entrada, para algo que después puede ser mucho mayor, y llegar a las drogas duras. Hay dos posturas, obviamente, que pide la legalización, estamos los que lo estamos estudiando más al tema, porque el otro día, todos los informes, vos pensás que Holanda, o los Países Bajos, fueron los más adelantados en el mundo, en legalizar las drogas, pensaban que con eso se iba a terminar el mercado ilegal, y hoy están sufriendo unos problemas sociales, y drogadependientes, impresionantes. O sea, ese modelo que pensaron que iba a ser virtuoso, hoy es un problema. Entonces, cuando hablamos de legalización, la verdad que es un camino, que le abre a la persona, porque muchas veces hablamos de jóvenes, pero en realidad no tiene diferencia de edad, un camino que no sabemos dónde termina. Entonces, son decisiones muy importantes. ¿Permitimos el ingreso a la droga? Cuando vos me decís, acá yo creo que en Rosario, se permitió el ingreso. Hoy es muy difícil combatirlo, porque, te digo, está involucrada la justicia, está involucrada la política, pero en la pampa no. Entonces, vamos a permitir que ingrese esa droga, vamos a permitir un consumo legal. Bueno, esos son los debates que la sociedad, coincido plenamente con vos, yo creo que la sociedad se tiene que involucrar más, y en el caso puntual mío, yo no lo permitiría. O sea, yo creo que es una lucha que no hay que bajar los brazos, a veces te acobardan, te parece que te van a vencer. Bueno, esto es como en la vida, se pelea todos los días, se pelea con los hijos, para que sean mejores, para que se eduquen, para que trabajen, para que sean mejores. Bueno, acá lo mismo, es una lucha constante, no te podés dar, relajar, porque sabés que si te relajas, la batalla la ganan ellos. Entonces, yo creo que estamos en condiciones, es una provincia, yo me preparé mucho para el gobierno de la ciudad, de Santa Rosa, estudié mucho los casos, tuve la oportunidad de viajar, y en otros lugares, mirá, te doy ejemplos del conurbano, San Miguel, pleno conurbano, con problemas sociales enormes, en 15 años, pudieron bajar el 80%, el índice de asesinatos en la calle, el control del hurto diario, bajó al 0%, entonces vos decís, se puede hacer, porque la sensación que tenemos muchas veces, como pampeanos, es que no se puede hacer nada, y es el peor, el primer error, todo se puede solucionar, lo que necesitas es, la voluntad política, la decisión, la persona, el compromiso, que la sociedad entienda, que cuando vos controlás algo, es para beneficio tuyo, de la sociedad, cuando vos decís, anden despacio, para que no se te maten tus hijos, para que vos los puedas volver a ver, cuando decís, vamos a cuidar el ambiente, la basura, para que vos puedas salir a caminar, o tus hijos puedan ir y volver tranquilos, bueno, es un trabajo social, pero en muchos lugares, sin ir más lejos, en la ciudad de Buenos Aires, en, te vuelvo a decir, en San Miguel, en, bueno, un montón de localidades, que uno pueda recorrer, que se está haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer en nuestra Pampa? ¿por qué? ¿por qué no nos involucramos más? Bueno, ese es el mensaje, todo se puede hacer, podemos vivir más tranquilos, podemos vivir mejor, podemos vivir en un ambiente saludable, dejar de quemar a la basura, a cielo abierto, ustedes acá tienen un buen ejemplo, en Relicó, pero vas a otras ciudades, de la provincia de La Pampa, y es lastimosa lo que estamos viviendo, hoy en el 2023, quemando a cielo abierto, y la gente revolviendo a la basura, entonces vos decís, ¿estamos en condiciones que los pampeanos vivamos así? No, bueno, vayamos por un cambio. Martín Ardoi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.